¿Cómo arrancaste vos en realidad en tu profesión, en lo que vos haces particularmente? Bien, bueno, esto ya comenzó hace muchos años, yo soy diseñadora gráfica de profesión y comencé a dedicarme a lo que es el diseño gráfico en ámbitos comunes como imprenta, ese tipo de trabajos después de terminar lo que es la tecnicatura. Y bueno, me empecé a meter, eso te lleva a conocer mucho lo que es tecnología y a capacitarte y cuando empecé a tener mi propia marca, que hacía todo lo que era impresiones, sublimaciones, ese tipo de cosas, bueno, me empecé a dar cuenta que tenía que darlo a conocer, ¿no? Y en el mundo digital estaba lo que era en esa época Facebook, nada más. Claro. Sí, nos manejábamos con eso. Estamos de la misma escuela. Sí, nos manejábamos con eso y con eso solo ya dábamos a conocer lo que era nuestro negocio. Claro. Pero como todo lo que era el avance tecnológico, fue sumándose a otras redes sociales y bueno, mi negocio llevó a que me empiece a capacitar en todo lo que es marketing, ¿no? Para darlo a conocer. Y empecé a estudiar, a capacitarme como todo, para darle un empuje mayor y ya después, con el paso del tiempo, ese negocio quedó un poco relegado porque las mismas personas que me iban conociendo en el mundo emprendedor me iban preguntando o me decían cómo hacía, qué es lo que podía ayudarla o me pedían consejos. Eso más de amiga o de conocida o ya te preguntaban otras personas, digamos. Porque, a ver, el mundo del coaching, obviamente uno cuando arranca su profesión después está, creo que el sentido, el quiebre de cada uno es, digamos, cómo transmitir, digamos, lo que uno aprendió y cómo fortalecer al otro, digamos, ¿no? Creo que el coaching tiene que ver más con el ayudarla hacia el otro. Sí, yo no soy coach, ¿sí? Eso siempre lo aclaro. Me encanta el trabajo que hacen los coaches, inclusive tengo muchas amigas que son coach. Mi trabajo es más de mentora en cuanto a experiencia. Yo transmito la experiencia. Si alguien, lo que me pasaba en esa época, alguien que me preguntaba cómo estaba haciendo yo en redes sociales o cómo me daba a conocer en redes sociales y yo le daba mi consejo. Al principio fue así en el ámbito emprendedor, porque tenía una comunidad de mujeres emprendedoras y, bueno, también ahí daba a conocer un poco o daba consejos y todo lo que tenga que ver con mis conocimientos, que iba creciendo a medida que iba creciendo también mi negocio. Y, bueno, después, a través de los años y de desarrollar lo que fue mi marca personal, me convertí en mentora antes de pandemia, hace cinco años, cuando ya decidí empezar a transmitir todo lo que yo aprendía a otras mujeres que querían desarrollar lo que era su marca personal o su negocio en el mundo digital. Entonces, veía que había un grupo de personas que querían aprender cómo desarrollarse en el mundo digital y no tenían ese paso a paso, querían ahorrarse ese camino. Claro. Primero lo apliqué yo. Claro. Sí. Yo busqué una mentora para que me capacite, para que me diera ese conocimiento y después empezar a transmitir, obviamente. O sea que vos tenés la trayectoria de haber sido mentoreada y, a su vez, poder transformar, digamos, todo eso para poder volcarlo hacia las otras emprendedoras. Entonces, para, digamos, desde tu punto de vista o como lo ves vos, ¿cuáles son los aspectos más importantes a la hora de abordar, digamos, la mentoría? Mira, para hacer una mentoría siempre se necesita estar con el otro, digamos, con lo que sea tu mentir o, en este caso, tu cliente también. Se las llama las dos maneras. Y lo que se busca es conocerlo y que, a ver, yo necesito tener un contacto cercano con el otro y sentirme también cómodo con el otro porque vamos a trabajar un largo tiempo juntos. Entonces, la idea es, yo como mentora, que siempre busco, es potenciar al otro y que se dé cuenta el potencial que tiene a través de sus habilidades, de su experiencia y de su conocimiento. Y algo que es muy importante es que no deje nada sin contarme en cuanto a experiencias que hayan superado o que hayan vivido dentro de su tiempo o de trabajo profesional y personal. Claro. Porque muchas marcas personales, cuando las ayuda a desarrollarse en el mundo digital, no se dan cuenta justamente de que eso lo hace diferente. De que esa experiencia o lo que hayan superado en su vida los puede hacer diferentes a otros colegas, ¿no? Que pueden tratar y desarrollar el mismo tema, pero vos, con tu experiencia y con tu conocimiento o lo que hayas superado en tu vida, es lo que te marca para que vos puedas ayudar quizás a otras personas, conectes emocionalmente con esas personas y los puedas ayudar de manera más cercana. Claro. Entonces, para mí eso es uno de los puntos más fundamentales, que cuando conozco una marca que podamos llegar al punto de ser bien cercano para que me pueda llegar a contar todo eso, todo lo que ha superado, todo lo que ha pasado. Entonces, ahí encuentro yo ese diferencial. Ahí puedo dar en la tecla con esa marca y decirle, bueno, es por este lado que podés ir y diferenciarte. Es como la vida misma, digamos, ¿no? Hay una conexión entre lo que es un negocio y el emprendedor o emprendedora, digamos, que se conecte y da una impronta particular. De lo que hablábamos un poco antes, digamos, ¿no? Como uno transforma su negocio. Exacto. Y más con una marca personal. Porque no es que vos tenés que contar tu vida privada, ¿no? Ni ser un influencer ni nada de eso, porque yo no lo hago tampoco. Pero si vos querés posicionarte como experto dentro del mundo digital y querés que la gente, como dices, Jeff Bezos, ¿no? El fundador de Amazon. Una marca personal es aquello que te recuerdan a vos cuando te fuiste de la sala, ¿no? Que es lo que dicen de vos cuando te fuiste de la sala. Bueno, es un bagaje de cosas, ¿no? Es solamente, no sé, Caro que es mentora de emprendedora. Caro también tiene sus valores, tiene... La recuerdan por ciertas cosas porque ayudó a alguien y quedó marcado. O sea, es todo un conjunto de cosas que hacen que se construya esa marca personal junto con el individuo en sí, ¿no? ¿Cuál es lo que vos detectaste como tres puntos importantes, digamos, a la hora de abordar una mentoría? ¿Cómo puede ser el miedo? ¿Puede ser la... no sé? ¿Cuál considerás vos? Tengo una metodología. Generalmente siempre empiezo conociendo al otro. Como te decía, su experiencia y lo que ha atravesado. Cuando lo conozco, cuando sé ya cuál es su historia de vida, su experiencia y todo, pasamos a lo que quiere hacer sus propios conocimientos y qué quiere hacer con esos conocimientos, ¿sí? Porque hay personas que quieren desarrollar su marca personal, hay otros que quieren crear cursos, hay otros que quieren, no sé, vender asesorías nada más, o hay personas que quieren ser conferencistas. O sea, todo va a tener que... va a tener un diferente objetivo y vamos a ir a apuntar esa mentoría a ese objetivo, ¿bien? Bien. Entonces, después empezamos a analizar lo que es su negocio, su modelo de negocio, ¿bien? Porque a veces ni siquiera ha pensado cómo estructurarlo o cómo hacerlo y quieren lanzarse al mundo digital y hay que empezar a analizar eso cómo va a tener sus ingresos, cuál va a ser su cliente ideal, cuáles van a ser sus socios claves para desarrollar lo que es ese modelo de negocio, bueno, y todo lo que conlleva a un modelo de negocio. Y después tenemos que empezar a pensar en esa estrategia que vamos a utilizar para relanzar o lanzar lo que sea su marca personal, su curso, su asesoría o ese objetivo que tenga, ¿bien? O sea, que como todo hay un proceso, digamos, de trabajo inicial antes de largar o lanzar. Siempre. Y después hay un proceso durante. Totalmente, sí, porque si yo no sé cuál es el punto que tiene ese emprendedor o esa marca personal que quiere, por qué quiere hacer la mentoría, por qué quiere que yo lo ayude a ahorrarse tiempo en lo que es todo el proceso, no vamos a tener esa meta, ¿no? No vamos a decir, bueno, llegamos al punto. Y muchas veces puede ser esto de lanzar un curso o puede ser hacer una automatización. Bueno, hay que trabajar siempre previo algo para que ese objetivo se cumpla. Hay que hacer un paso a paso antes. Claro, dentro de la mentoría hay como un concepto que se llama pivotear, ¿no? Donde uno a lo mejor tiene otro objetivo y quiere ir, quiere ir, quiere ir, pero las circunstancias del camino hacen que uno pueda, digamos, pivotear e ir para otro lado, pero para llegar al mismo lugar. ¿Cómo es eso transmitir a los mentoreados, digamos, transmitirles y hacerles entender que a lo mejor el camino es otro para llegar al mismo objetivo? Muchas veces sucede también eso que vos me decís de pivotear, pero yo me doy cuenta que hay procesos que una persona lo puede llevar más rápido, o quiere el resultado rápido, o hay otras personas que tienen su propio proceso y les cuesta mucho atravesar ese miedo o decir, chau, yo ahora me voy a empezar a mostrar, o ahora voy a estar en un mundo digital, me van a ver. Tengo clientas que tienen cierto miedo a las cámaras o mostrarse en reels, en videos. Bueno, yo eso me empiezo a dar cuenta antes que tienen ese freno y busco otra alternativa en vez de decir, bueno, vas a empezar a hacer reels para mostrarte vos porque si querés ser mentora o querés ayudar a otros, de alguna manera te tienen que conocer y tomar esa confianza. Entonces, pueden empezar de a poco, por ejemplo, grabando audios, ¿no? Y ese material se edita con videos, ¿no? Pero de alguna forma el mensaje llega igual. Entonces, esa persona termina cumpliendo ese objetivo de ayudar a otros con un audio, con su propia voz, todo, pero no mostrándose. Sí, y no teniendo esa presión me di cuenta que la persona solo empieza a darse ese permiso a decir, bueno, aparezco en una historia, y lo hace solo, ¿no? Aparezco en una historia, hablo, me muestro un poco más, quizás grabándome algo, y lo van haciendo ya un poco más suelto, sin que yo le esté diciendo. Entonces, para mí eso es muy importante, el no meterle presión, porque tenemos que llegar a este objetivo y lo tenemos que hacer. Hay gente que tiene más tiempo. Yo puedo cumplir una mentoría, hacer una mentoría en tres meses, y hay otras personas que le llevan mucho más tiempo. Y tengo que entender que cada uno tiene ese proceso y que cada uno tiene sus tiempos. Obviamente las sociedades van cambiando y son cada vez más competitivas. ¿Cuáles son las herramientas más, digamos, necesarias para hacer crecer un negocio digital? Hay herramientas que son fundamentales, que son las herramientas tecnológicas, las digitales, que todo emprendedor y toda marca personal tiene y empieza, que son las redes sociales. Después, hay otras herramientas que sirven dentro de lo que es la automatización de la comunicación de esa marca personal. Como puede ser el email marketing, que llegan los correos y se pueden empezar a autorresponder o enviarte algún tipo de recurso gratuito. Después, tenemos herramientas CRM, que son para lo que es la atención al cliente. Y bueno, hay todo lo que tenga que ver con landing page, página web, todo lo que es tecnología. Hay muchas herramientas, digamos, y a la hora de implementar a los emprendedores o las emprendedoras, digamos, ¿son un poco reacias a eso o no? Hay personas que vienen con un cierto conocimiento, porque ya vienen formándose, igual que lo hice yo, empezar a darme cuenta que necesitaba conocimiento y que empezás a escuchar que necesitas capacitar. Bueno, hay personas que ya también lo hicieron, ¿sí? Y hay otras que directamente no saben nada, pero han escuchado o han visto sus colegas que utilizan ciertas herramientas. Bueno, todas esas personas tenemos que bajar, en mi caso, bajo ese nivel y hago un testeo antes o tenemos una llamada de claridad gratuita para saber el nivel de esa persona, si no sabe nada de tecnología o cuál es su nivel de conocimiento. Porque después de pandemia, todo el mundo, algún contacto en lo que es el mundo digital lo tuvo. Pero hay personas que tienen más o menos conocimiento y, bueno, ahí se ayuda a que puedan, se puedan utilizar herramientas que sean simples o, en otros casos, un poquito más complejas para esas marcas. Un poco vos ya me lo contestaste, pero dentro del marketing digital, ¿cuáles son los procesos más importantes para potenciar ventas exclusivamente? Todo lo que es venta, siempre se recomienda armar un embudo. Sabemos que un embudo de venta es un proceso en el que hay un mayor número de personas que no te conocen y que pasan dentro de tu negocio, empiezan a conocer tu negocio y pasan por este famoso embudo. Hagamos la gráfica de lo que es un embudo y vamos a entender que no todas las personas que llegan a mi red social o a mi marca, me van a comprar directamente. Eso sería la gloria, ¿no? Todo es un proceso y cuando vos entendés que en el mundo digital tenés que entregar valor para que de alguna manera te tomen confianza y después esa confianza se convierta en una acción, llamémosle venta o sea un suscriptor o que, no sé, la acción que yo esté buscando, ahí vamos a empezar a relajar con respecto a esa presión que tenemos de decir todo el tiempo quiero vender y no es así, ¿sí? Antes de vender tenemos que entender este proceso de que las personas me conocen, ¿sí? Empiezan a tomar confianza y después se convierten, ¿sí? Tenemos esa conversión y una vez que yo tengo esa conversión, si sea una venta o sea la acción que yo esté buscando, que descarguen algún recurso, lo que sea, después tengo que pensar en la fidelización, ¿sí? No es que te, listo, me pagaste y chao. No, no, al contrario, porque ese cliente que ya me compró es muy probable que siga conmigo. Entonces tengo que pensar en acciones posteriores al producto o al servicio que yo le dé. Es muy interesante, bueno, obviamente el embudo de venta es algo que se trabaja y que es ultra necesario, pero en este sentido la pregunta es, ¿cómo detectás la frustración de los emprendedores o emprendedoras a veces cuando dicen, bueno, tengo, no sé, 10.000 seguidores y vos ves que te preguntan, no sé, 1.000 o 100 personas y a lo mejor terminan concretando, 2.000, ¿cómo detectás o cómo ayudás a que entiendan que el procedimiento y el proceso es ese? Sí. Sin llegar a la frustración de la 90, digamos. No, primero es entender esto, que hay un porcentaje que es entre el 1 y el 3% que aquellas personas que me conocen son los que van a concretar una acción, ¿sí? Sea de compra o sea de interacción. Entonces, si yo a mayor número tengo lo que es mi estrategia, por ejemplo, como experta en lanzamiento, he transcurrido varios lanzamientos en los que la persona decide largar un recurso gratuito, por ejemplo, ¿no? Sí, en lo gratuito siempre es el mayor número, las personas quieren todo gratis, pero una vez que esas personas, nosotros las empezamos a pasar a clientes, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacerlo a través de un embudo automatizado, ¿sí? Y cómo se logra eso, entregando un recurso gratuito y automatizando en lo que es, todo lo que es email marketing, empiezan a recibir ese embudo, ese contenido gratuito y una serie de mails, ¿sí? Esos mails van a llevar a una venta, a una venta que se le dice de 48 horas de acción rápida. Entonces, ahí yo convierto a Curiosos en clientes, rápido, con una oferta irresistible, ¿sí? Que no te implique mucha inversión a vos como cliente, pero que ya confías en mi marca. Entonces, yo desde mi lado, como marca personal, sé que esa persona que me conoció tiene posibilidades de convertirse en cliente, ¿sí? Que ya tenés posibilidades de pagar o tenés tarjeta de crédito, lo que sea, el medio que utilices y que es mucho más probable, lo que te decía antes, que si vos ya me compraste, sea mínima la compra que me hayas hecho, ya hiciste ese paso de confianza, de pagar algo dentro de mi negocio. Y eso te da más posibilidades a que la próxima oferta que yo te dé o que te brinde, vos como cliente, ya tenés ese primer paso, que es un gran paso, la confianza y pagarme por mi servicio, de que me compres nuevamente otro servicio o otro producto o un curso, ¿sí? Bien. Entonces, algo fundamental es que una marca personal tenga su lista de suscriptores, de aquellos que se descargan algo gratuito y la lista de clientes. Bien. ¿Sí? Eso es fundamental y una estrategia que la tenés que hacer sí o sí si empezás en el mundo digital. La necesidad y la importancia de que las personas entiendan la diferencia entre suscriptor o usuario y cliente. Sí, claro. ¿Cómo lo has expresado? ¿Cómo lo transmitís a la gente que mentoreas? Fácil. El suscriptor es aquella persona que se va a sumar a tu lista de email marketing, ¿sí? Se descarga un recurso gratuito, se suma a tu newsletter y recibe los correos diarios tuyos, ¿sí? El que está en contacto, quiere saber de vos, todavía no tiene confianza para comprarte, pero quiere saber de vos y está ahí pendiente de lo que haces y de lo que comunicas, ¿sí? Y la lista de clientes es el que te pagó. Ya sea un producto de 10 dólares o un producto de 1.000 dólares, no importa. Son clientes y es el mismo nivel de cliente. Y ese cliente que me pagó por 10 dólares, quizás el día de mañana compre un servicio de 1.000 o de más de 1.000 dólares, ¿sí? Pero ya es una persona que confió. En tu experiencia, obviamente sin nombrarme, sin decirme ningún nombre ni nada, si no querés, algún caso de éxito o algo particular en donde hayas trabajado y hayas implementado, digamos, que hayas salido con éxito. Bueno, en el caso este que te comentaba del embudo de ventas, de este embudo en el que se trabaja lo que es un lead magnet, un recurso gratuito para que después descarguen un recurso o paguen un recurso de pago. Una de las chicas, una de mis clientas, salía al mundo digital con su marca personal como mentora, ¿sí? Ella iba a mentorear y ayudar a otras personas a crear lo que era un emprendimiento digital. En el caso de ella, bueno, se creó lo que era un e-book gratuito para que se descarguen, que tenía que ver con la temática, que eso es algo fundamental, que siempre trabajamos, que siempre tenga relación con la temática y con lo que se va a vender después. Y en menos de dos semanas ya se lo habían descargado más de 150 personas, ¿sí? Y eso orgánico, sin publicidad, que la publicidad siempre ayuda y potencia los números. Pero en este caso fue todo un boca a boca. Esta chica comenzó con su cuenta en cero, en lo que es Instagram, porque se lanzaba con su marca personal desde cero. Y bueno, un boca a boca fue llevando a que se diera a conocer este recurso gratuito y que en menos de dos semanas se lo hayan descargado más de 150. Obviamente que el número lo superó después y eso fue llevando a que más personas recibieran sus correos y más personas después recibieran lo que es este recurso pago. Entonces ese número después se agranda también en lo que es la conversión. Y por último, para ir cerrando, dentro del área de emprendedores y los desarrollos que hay hoy en día en tanto marketing digital como en el tradicional, ¿cuáles son las tendencias a trabajar para generar valor en nuestro negocio? Todo lo que es conocimiento en el mundo digital te va a sumar siempre, ¿no? Y algo que a mí me sirvió y que te lo puedo llegar a transmitir es tener una persona que te guíe. A mí siempre me ayudó y siempre estoy rodeada o acompañada de un mentor, ¿sí? He tenido mentores de mentalidad, no solamente en lo que es negocio, sino que me apoyo en mentores de mentalidad, obviamente que en lo que es marketing, en todo lo que sea número y lo financiero, porque después tu negocio crece y tenés que saber también manejar todo lo que es dinero y todo lo que sea lo financiero para poder volver a invertir en tu propio negocio o en lo que vos quieras. Y otras herramientas y conocimientos que tenés que ir sumando es estar empapado de todo lo nuevo que sale. Por ejemplo, te decía el tema de la inteligencia artificial. A mí me parece una de las herramientas que hoy está ayudando muchísimo a ahorrar ciertos pasos. Obviamente que hay que saber qué instrucciones darle, ¿no? Pero está ahorrando muchos pasos en lo que sea de implementaciones. Bien. Pero si vos eso lo potenciás con alguien que te pueda ayudar a decirte mira, tenés que ir por acá que te pueda guiar, ¿no? Y que encima asumes esas herramientas que te ahorran tiempo, creo que pueden hacer una gran ayuda a lo que es estar en el día a día manejando tus redes sociales, tu comunicación y todo lo que... Después ya lo que es más estratégico o lo que vos necesitas en tu negocio, ahí ya te diría que te asesores. Porque no todos los negocios son iguales y lo que le funciona a otro quizás a vos no te funciona. Exacto. Y hay que ver un poco el tema de los números, ¿no? ¿Qué resultado te da una estrategia para ver cómo mejorarla o ver qué hay que ajustar para que se potencie más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!